Y es tiempo de la noticia del momento, para eso nuestras cámaras se trasladan hasta el Museo Nacional de Arte. Ahí está mi colega Lidia Chávez con uno de los artistas más importantes de Bolivia, que nos dará la información de lo que está sucediendo justamente en este repositorio cultural. Sobre la obra de teatro dedicada a Bartolina César, tenemos los detalles en el siguiente enlace. Adelante Lidia con la información. Sí, Diana, muchísimas gracias. Nos encontramos acá con una artista de larga trayectoria. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la obra de teatro Bartolina César. ¿Por qué se la está realizando hoy? Hoy se la va a presentar. Y precisamente estamos con el director de esta obra de teatro, don Guido Arce. Don Guido, qué gusto tenerla a través de las cámaras de Avia Yala Televisión y el programa Latidos. Buenas noches a Latidos, buenas noches a Avia Yala. No, pero, digamos, sí estoy muy contento de saber que hay gente que se preocupa por lo que antes hemos vivido, lo que hemos olvidado y lo que estamos volviendo a recordar. Don Guido, si tendríamos que hablar de Guido Arce, son 57 años de trayectoria como autodidacta, artista, músico, actor, creador. ¡Qué choguido! Ha sido muy bendecido por nuestra madre tierra para tener tantas aptitudes. Sí, digamos que sí. Es una inquietud en realidad, porque siempre he sido inquieto, desde chico he sido muy inquieto. Y mi trayectoria, podríamos decir, que comienza cuando yo estaba en primero de primaria. Desde ahí yo sé que son más de 57 años. Pero ese ha sido un comienzo, digamos, de mi manera de ver y de pensar las cosas. He ido creciendo ya en el colegio en secundaria. Ya comencé a comprometerme más. Todavía no con luchas, pero sí con ideas. No esas ideas que me llevaron después a presentar Tupac Catari en un festival internacional de teatro, el año 1977, en Francia. Entonces mi lucha siempre ha sido de ese lado. Y ahora estamos con Bartolina Siza. Pero antes también habíamos presentado Zárate Vilca. Y yo pienso que dentro de poco también será Piba y Pitumpa. Lo tenemos para adelante. Don Hido, ¿son más de 100 obras de teatro? Digamos, calculando al mínimo, 100 obras de teatro. Pero con el pequeño teatro más o menos son 150 obras de teatro. Y para mala suerte de los que dicen mentira, tengo los videos. ¿Qué significa la pequeña obra de teatro de Bolivia? ¿Qué significa el pequeño teatro? Mi vida. Para mi vida representa mi vida. Es lo máximo que he podido lograr el pequeño teatro porque se han formado dentro del pequeño teatro muchas personas y muchas personalidades también. Podríamos hablar de todas las giras y presentaciones que ha tenido, no solamente en nuestro país, pero que ha sido reconocida en diferentes escenarios internacionales. Sí, también, digamos, en el Ecuador, en Paraguay, en la Argentina, en el Perú, con diferentes obras cada vez, ¿no? No, pero todavía soy inquieto y pienso que faltan todavía cosas para hacer. Tenemos comprometido este Bartolín Asisa, que para mí es lo máximo que hemos podido hacer hasta ahora por la actuación de Vero, la actuación de Franz y la actuación de Gilbert, ¿no? Tenemos que recorrer un poco más Bolivia con esta obra. Queremos ir a Santiago de Huata, queremos ir a Ioaio también, que lo tenemos prometido. Hemos estado en Potosí, en Tarija, hemos estado en el Chaco, ¿no? Varios lugares hemos visitado ya con Bartolín Asisa, pero todavía nos falta mucho. Precisamente de esta obra que en minutos nada más se va a poner en este lugar, que es este lugar tan importante para los paseños y los bolivianos. Hablemos de Bartolín Asisa, ¿por qué elegimos esta fecha hoy como presentación? ¿Y qué es lo que representa esta heroína para los bolivianos? En primer lugar, lo que representa Bartolín Asisa, no para los bolivianos, sino para el mundo entero. Es la lucha de la mujer por la liberación de algo, algo mucho más grande. En ese lío también han estado mezclados Tupac, Catari, y no solamente en la región altiplánica. Han habido en otras regiones de Bolivia que... Bolivia es luchadora, 100% luchadora. Tan luchadora que nos miran muchas veces mal. Ah, esos de todo protestan, de todo chillen. No, no, no. No protestamos ni chillamos. Reivindicamos que es diferente. Entonces, lo que representa Bartolín Asisa, Tupac, Catari, Epiba y Pitúmpa, son hitos de la historia boliviana que han sido negadas. Y ahora las estamos poniendo en evidencia, porque no se puede negar lo que es innegable. La lucha de Tupac, Catari, ha comenzado mucho antes de lo que ponen los historiadores en sus libritos. Y él es el que ha puesto en la ruta a un señor peruano que se llamaba Tupac Amaru. No él ha sido, digamos, un discípulo, en realidad, político de Tupac, Catari. Porque, digamos, Tupac Amaru reivindicaba el Incanato. Él quería ser Inca. Decía, quiero que me den mi título de Inca. Por eso bajó hasta el Virreinato de la Plata, recamorando su Incanato. Él quería ser Inca, él no quería ser libre. Él nunca luchó hasta que se encontró con Tupac Catari. Cambió su perspectiva, bajó al Río de la Plata y cuando volvió, y estaba vuelto un guerrero y llegó al Perú, hecho ya un guerrero, luchó y tuvo algunas batallas, pero peleó. Peleó por una lucha que Tupac Catari había iniciado. Una historia que va para más adelante y lo vamos a presentar, nos decía Don Guido. La intención, entonces, hoy vemos puesta en escena lo que es esta obra de teatro Bartolín Asisa en el Museo de Arte. Sí, hoy día, digamos, Bartolín Asisa, la invencible, podríamos decirle. Y estamos aquí cabalmente en esta fecha para reivindicar el día del asesinato de Bartolín Asisa. No ha sido una ejecución, ha sido un asesinato. Y eso es lo que reivindicamos aquí para que nunca más vuelva a ocurrir. No, estos asesinatos bajo el nombre de justicia, no bajo el nombre de, bajo el nombre de y de y de, hay que poner los puntos en las sillas y decir, fue un asesinato. Y los que las asesinaron, ahora sus descendientes siguen aquí en Bolivia, siguen en todas partes y seguimos rindiéndoles pleitesía. Como es el caso, digamos, de, hay una cuestión española aquí, yo no me acuerdo cómo se llama, que da unos cuantos pesos para hacerse perdonar. A mi parecer nunca serán perdonados, porque lo que han saqueado este país ha sido increíble. Todo lo que tienen en España es gracias a lo que han saqueado aquí, en Bolivia. No estoy hablando del Perú ni del Brasil, nada, en Bolivia. ¿Esta obra se va a presentar en La Paz? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Dónde se va a presentar? ¿Vamos a ir al interior? Me decía que van a ir a otros lugares también aquí en el municipio de La Paz. Estamos yendo a Ayuayo y lo primerito, ¿no? Ayuayo. ¿Por qué? Porque es el lugar de Bartolina también. Y vamos a ir a Santiago de Guata y tenemos pedidos para que vayamos por un lado y el otro, inclusive para la región tropical de Bolivia. Nos están pidiendo que vayamos al Beni, a Santa Cruz también y vamos a ir. Bienvenido, muchísimas gracias. Y enseguida nada más iniciamos con esta presentación. Muchísimas gracias a ustedes, más bien. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Está bien. Gracias. Diany, con esta nota nos vamos con esta entrevista, más bien dicho nos vamos a este estudio con ustedes porque hoy se presenta en el Museo de Arte Bartolina Enciso bajo la dirección de Guido Arce. Nos vamos con ustedes a este estudio. Muchísimas gracias, Lidia, por estos detalles. Por supuesto, mañana nosotros estaremos ampliando la información de esta puesta en escena que nos acerca a una de las mujeres imprescindibles cuando se habla de la historia de Bolivia.